Adiós, mira, aquí hay una construcción que no tiene señalización, yo no vi y me fui por ese hoyo, ya tú sabes. ¿Hace qué tiempo pasó eso? Eso hace como cinco minutos aproximadamente, ¿verdad? ¿En qué tú vienes el carro? Yo vengo, yo soy dueño. Entonces esta gente que están haciendo todo por aquí en el gobierno no le ponen nada, no señales ni nada. Ya no le ponen ninguna señal a eso. Ellos me van a tener que pagar el más mínimo daño del carro. ¿Y solito por un golpe? No, todavía, gracias a Dios. ¿Y el carro daño tiene? El carro tiene mucho daño ahí en el frente. ¡Es la noticia de primera! E incluso estaba a lo oscuro cuando llegué. Cayó supuestamente un relámpago ahí y parece que la luz se fue y yo llegué y no me topé con esa... ¿No han venido ninguno de los dueños de esta obra? No ha venido nadie para acá. En todo el rato. ¿Cómo tú vas a proceder? Entonces tú vas a demandar, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, si ellos me resuelven el asunto del problema del carro, yo lo demando. Pero si ellos no resuelven, yo lo demando. ¿Cuál es el nombre tuyo? Por Armando Roque Cáceres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!